Dos hombres fueron asesinados mientras transitaban en un vehículo por la vía Cali-Candelaria. Se presume que sujetos armados los atacaron con armas de fuego y aunque las autoridades aún investigan el móvil del crimen, se maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas dado que las pertenencias de las víctimas y el automóvil no fueron robados. Gracias por ver el video.